Tu recorrido por papelerías panamericanas, mis amores las traigo y los traigo por tiendas o papelerías panamericanas, miren el nuevo surtido, este video me lo pidió una de mis seguidoras que hiciera un video de papelerías panamericanas, pues hay muchas cosas de decoración, miren todos esos elefantes, jirafa, hay de todo un poco. Para decorar tu hogar, y miren los precios, $71.900, hay diferentes precios, depende el tamaño, así mismo es el precio, muchísimas gracias por su gran apoyo hasta el día de hoy, bendiciones para todos, y quédense hasta el final porque este video está fabuloso, tiene de todo un poco y es lento, cerca la comodidad de su hogar, de su casa, es fácil de verlo, de detallar todos los artículos, todas las decoraciones, miren los precios, están preciosos, miren los estantes, están llenos, toda esta cantidad de decoración, estos cojines, no les encontré el precio, pero están en descuento, miren hay diferentes diseños, modelos, la calidad de la tela es buena, miren estas repisas de bambú, son unas manualidades hermosas, estas son cobijas, ya vieron los precios, hay diferentes precios, hay de $20.000, hay de $50.000, hay de $150.000, estos son estantes para poner la ropa sucia, en el cuarto o la habitación, son unas cestas o canastas, miren esto, a $63.027, $79.900, este es un tamaño grande, $95.900, si ven que depende del tamaño, así mismo vale la decoración, aquí en papelería espanamericana hay cantidad, pero en una cantidad enorme de decoración para el hogar, si usted es artista, le gusta la decoración, vengase a papelería espanamericana, que aquí consigue de todo un poco, si quiere cambiarle el look a su casa, con una pieza o dos, dos decoración lo pueden cambiar, miren todo esto, para las oficinas, para el estante de la sala, cerca al televisor, miren esto, también hay morenitas africanas, miren todo esto, esto está lleno, si me pongo a mostrarle una por una, créame que no termino hoy, la fuente, 143, tan bonita, bella, es preciosa, también pueden conseguir de esta fuente en Sentry, miren este cuadro, este cuadro está precioso, hermoso, elegante, a $399.900, o sea $400.000 pesos, pero es gigante, este es el mismo cuadro que yo tengo en mi casa, pero está enmarcado con espejo, miren elefante, en esta forma, estos si son a $31.900, esta no es calidad, más bien es bonito, pero no calidad, porque en realidad son de icopor, miren esto, a $31.400, usted compra una decoración de esta y la coloca en el baño y se ve bonito, le quita esa cuerda rústica, fanjado que tiene, y lo coloca una más bonita y se ve precioso ese baño, para decorar, aquí hay de todo un poco. Recuerde mi reina dejar su comentario, qué decoración, qué artículo le gustó más de esta tienda y de cualquier otra tienda, del Dollar City, del D1, del Éxito, de Burica, del Ara, de muchas tiendas, de Jumbo, de Easy, que son las tiendas donde grabo, hay muchas cosas preciosas, hay demasiados videos en el canal, en YouTube, aquí en YouTube, y también estamos empezando en Facebook, así que apóyenme mi reina, que vamos en Facebook también, con estos videos, en Facebook tengo videos de diversión, de pasar un rato agradable, pero debido a que no tengo con quien grabar, entonces los cambié a decoración, decoro hogar, allá vamos. Recuerden poner a Dios primero en todo, porque Él es nuestro guía, Él nos lleva de la mano en todo proceso y proyecto, no desmayen, siempre sigan adelante, con mucha fe y amor en todo lo que ustedes hagan, créanme que dan resultado positivo, en creer en Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, en la fuerza, es el piloto, es el motor de todos nosotros para seguir adelante, para pasar obstáculos y para tener una vida llena de paz, amor y alegría. Pero sobre todo, gratitud, siempre de la mano de Dios. Esto es el video que grabé en su ultimayorista, para que vean que allá encuentran estos botilitos, mucho más económico y precioso. Aquí en papelería espanamericana hay cosas bellísimas, estas son loncheras para ustedes, para los niños y niñas. Aquí encuentran, wow, miren esto, cantidad y calidad. Esto es precioso. A 14 mil pesos. Recuerden poner a Dios por Dios. ¡Gracias!